El gobierno de Chimalhuacán continúa mejorando el entorno urbano del barrio Fundidores, mediante la conformación de un comité de obra para la pavimentación de las calles Isquit, Tierra y Libertad y prolongación Ejido Colectivo. Autoridades municipales informaron que el proyecto beneficiará a 667 personas y consistirá en la construcción de guarniciones y banquetas, colocación de coladeras y renivelación de brocales. El monto de inversión asciende a más de un millón de pesos. Autoridades municipales hicieron un llamado a los vecinos para que se sumen a la conformación de estos comités. Cabe destacar que durante el mes de octubre el gobierno local ha trabajado con la ciudadanía para conformar más de 30 comités de obras en diversos barrios y colonias de la demarcación. El día de hoy estamos realizando comités de obra en el municipio de Chimalhuacán. Te invitamos a que te sumes a formar parte de los comités, ya que con ello te estarás involucrando en que la ejecución de todos los programas de obra se estén ejecutando al 100% y que puedan disfrutar de espacios útiles para toda la ciudadanía y que puedan gozar de ellos a lo máximo. Felicidades y ojalá que puedan estar con nosotros en los próximos días. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.